¿Cómo se denomina exactamente su enfermedad? Pues su enfermedad es una enfermedad rara, se llama holoprosencefalia. La característica principal es que el cerebro no se divide en los dos hemisferios. Gracias a Dios, él sí los tiene divididos, tiene la división, pero hay pequeñas anomalías que hacen que él tenga retraso madurativo, tenga hipotonía y todas las complicaciones que eso conlleva. Nosotros durante el embarazo no nos dijeron nada y cuando nació el niño los médicos vieron que tenía muy poco tono, que hacía unos gestos que no les gustaban. Él con 24 días salió de neonato y con 28 días ya empezó en terapia. Él empezó a trabajar desde ese día 28, pero vosotros también. Sí, no te queda más remedio al final. Haces así y dices no, él me necesita, yo no me puedo venir abajo. Si él está peleando, pues tengo que pelear con él. Y bueno, pues te pones a trabajar con él. ¡Niño! ¡Hola, Lucas! A ver, qué bien está, ¿no? ¿Te vas de paseo con el hermano? ¡Hola! Bueno, veo que ya vienen por ahí, ¿no? Sí, ahí vienen. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas, Lucas! Lucas, Joaquín y Oliver. ¿Qué terapia tiene hoy Lucas? Hoy tiene fisioterapia. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, Bea! ¡Venga, vas a jugar con Bea! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cuánto tiempo dura la terapia? 45 o 45 minutos. ¿45 minutos? Sí, son sesiones de 45 minutos. ¿Y tú mientras tanto...? Pues yo suelo esperar aquí, lo que pasa es que no entro con él, porque cuando entro con él se pone como un poco baguete. Dirá, mamá, rescátame, me mira como diciendo, mamá, sácame de aquí. ¿A qué edad fuiste tu madre? A los 33. Y ahora tienes 38. Sí. ¿Y cómo te ha cambiado la vida desde entonces? Uf, muchísimo. Yo no esperaba eso. Y entonces pues tienes que aprender, tienes que aprender con él. No aprendes a ser madre, aprendes a ser madre, a ser terapeuta, a ser enfermera, a ser médico, a ser cuidador, a ser todo. ¿Tu rutina ha cambiado por completo? Sí, claro. Sí, yo dejé de trabajar todo, dejé todo y me dediqué a él. 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, mi rutina es llevarlo a su terapia, llevarlo a su médico, levantarlo, vestirlo, bueno, por lo que haces siempre con cualquier niño, pero con él es como si tuvieras un bebé desde hace 5 años. ¿En qué trabajabas tú antes? Yo estaba de auxiliar administrativo y lo he hecho mucho de menos. Ya no solo porque dices, bueno, yo me siento más útil, no, porque yo me siento útil igual, pero poder salir, pensar en otras cosas que no sean niños 24 horas, tener otras preocupaciones como la tontería de un trabajo, cualquier tontería que te picas con un compañero, que hay un problema, que hay un... Todo eso que al final la cabeza se despeja, pero cuando estás todo el día metido en casa, es como uff, se hace pesado. Su padre también lo sufre, evidentemente, pero él se va a trabajar y ese rato que está afuera, pues tiene otras preocupaciones. ¿En qué trabajabas tú? Él es guardia civil. Te iba a preguntar por qué os vinisteis a Extremadura, pero en tuyo ya. Sí, sí. ¿Cómo decidisteis? ¿Quién dejaba de trabajar? No se decidió, fue algo lo normal, ¿no? No por nada, sino porque yo misma me quise hacer el cargo, porque, bueno, pensé, él tiene su trabajo, es más estable. Ahora eres su cuidadora oficial, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese trámite? Pues es complicado, tarda mucho, tardó unos dos años, más o menos, años y poco. Te dicen, bueno, vas a ser cuidadora no profesional y la ayuda que vas a recibir son 216 euros. 216 euros, voy dos veces al súper y una vez a echar gasolina y ya se han ido. ¿Cuántos podéis dejar al mes en terapia? Unas cosas y otras, unos 600 euros mínimos. Son 30 euros aproximadamente cada sesión y luego aparte están los dispositivos. Por ejemplo, el carro, la silla que él lleva son 5.000 euros. El SES te paga una parte. Ahora lo están haciendo más ágil, pero al principio nosotros esperábamos seis meses y casi un año a que te devuelvan la parte. El andador que ahora hemos comprado son 3.000 euros. Si yo no puedo pagarlo, mi hijo no tiene posibilidad de usar el andador. Gracias a Dios, pues él tiene un sueldo fijo, cobra todos los meses y podemos tirar para adelante. ¿No perdiste el miedo a ser madre? Sí, sí tenía mucho miedo. Lo que pasa es que también pensé que, bueno, al final mi hijo estaba solo, yo no voy a ser eterna. Entonces dijimos, bueno, necesita un hermano que lo apoye y además que esté con él y que no crezca solo. Él es su mejor terapeuta porque los niños por imitación aprenden. Entonces, este hace cosas y el otro pues intenta imitarle o le quiere seguir o como que le motiva. Entonces, pues es una ayuda muy grande. Adiós, Bea. Adiós, Bea. Adiós. Hasta luego. Sale cansado también, ¿no? Sí, claro. Pero es un campeón. Sí, la verdad es que... Es un campeón. El tío es más fuerte que sus papás 20 veces, eso seguro. Sí. ¿De dónde sacáis vosotros la fuerza? De él. Al final dice, si él está peleando y lo hace con una sonrisa, yo tengo que hacerlo por él.